Ponte de pie cómodamente en tu espacio, puedes tener una silla cerca de ti para que te ayude con el equilibrio si lo necesitas. Apóyate en la punta del pie, de los pies y suavemente baja el pie derecho y vuélvelo a subir. Sube y baja el pie derecho haciendo que tu talón caiga en el suelo y luego se vuelva a levantar. Permite que tu pierna izquierda se flexione y observa cómo tu espalda se endereza sin ningún esfuerzo cada vez que tú bajas hacia el suelo el talón. Es como un golpecito que das, ¿sí? Bien. Déjalo. Tómate un breve momento, camina un poquito por tu lugar si quieres. Algunos pasos solamente y ahora regresa y repite lo mismo con el pie izquierdo, es decir, te paras en la punta de ambos pies y luego bajas el talón izquierdo hasta que golpeen el suelo y lo vuelves a subir. Es un movimiento muy simple, varias veces. Pero la idea es que observes el efecto que provoca este movimiento. permite que la otra pierna se flexione suavemente. Mira, mantén tu mirada hacia el horizonte mientras haces esto y luego déjalo. Y esta vez ponte sobre la punta de ambos pies otra vez y deja caer los dos talones a la vez contra el suelo. Son golpecitos suaves, ¿no? Y observa qué pasa. ¿Cuál es el efecto en tu espalda? ¿Cuál es el efecto en tus hombros? ¿Puedes mantener tu mirada mirando al horizonte mientras haces esto? Es divertido, se puede sonreír mientras se hace este movimiento. Es como un juego. Déjalo, tómate un descanso y camina un poquito por la habitación. Mantén tu cabeza como si estuvieras en un lugar muy amplio, no en el living de tu casa, sino mirando al horizonte, en una playa bonita o en el lugar que prefieras. Vuelve a tu sitio. Siempre ten la silla a mano por cualquier eventualidad que pierdas el equilibrio. Párate otra vez sobre la punta de tus pies, pero esta vez lleva ambos brazos por sobre tu cabeza en dirección al techo. Y entonces deja que caiga tu talón derecho hacia el suelo. Varias veces repite esto como antes, pero esta vez tienes los brazos arriba de tu cabeza. Eso es. Clac, clac, clac. Baja tu talón hacia el suelo y vuelve a subir. Déjalo. Baja los brazos. Descansa un momentito. Obsérvate. Observa. Hay una sensación distinta en el hombro derecho que en el hombro izquierdo. Observa. ¿Quieres girar tu cabeza a un lado y al otro? Trata de girar la cabeza suavemente, pero observa que en ese giro no va solo tu cabeza. ¿Lo sientes? Va a tu pecho, va a tu pelvis. Vuelve a centrarte. Vuelve a ponerte sobre ambos pies, ambas puntas de los pies. Lleva otra vez los brazos por sobre la cabeza y esta vez deja caer el talón izquierdo varias veces. Deja que la pierna derecha esté suavemente flexionada y vas arriba y vuelves a caer. y lo dejas. Dejas, bajas tus brazos. Respira. Y otra vez. Sube otra vez los brazos en dirección al techo y pondre sobre la punta de tus pies. Y otra vez. Baja tus talones, déjalos caer hacia el suelo. Y percibe cómo es esto. Por supuesto, estamos haciendo un movimiento relativamente delicado. Estamos golpeando con el talón en suelo, pero tampoco algo brusco. ¿De acuerdo? Cuídate. Recuerda que Feldenkrais se trata de tratarte bien. ¿Ok? ¿Y cómo es esto? Hacerlo con los dos talones a la vez. Déjalo. Camina un poquito. Unos pasitos en tu espacio. Siente cómo se están moviendo tus brazos al caminar. ¿Qué percibes? Percibe tu espalda. Percibe cuán largo es tu cuello. Y vuelve a tu lugar junto a la silla. Siempre tenemos la silla como un recurso por si perdemos el equilibrio. Esta vez deja tus pies planos apoyados en el suelo. Y levanta la parte delantera del pie derecho. Como si levantaras los deditos. Levanta los deditos del pie derecho. Y apóyate sobre el talón del pie derecho. Y bájalo. Y repítelo unas cuantas veces. Deja que tus ojos se mantengan mirando hacia el horizonte. Y observa. ¿Qué está pasando en todo tu lado derecho con este pequeño movimiento? Ya lo habíamos visto en otra clase. ¿Sientes lo que pasa en la pelvis? Sientes lo que pasa en la espalda, en el hombro, en tu pecho, sobre el lado derecho. Mientras el movimiento viaja hacia arriba desde tu pie. Percibe cómo sucede esto en tu pierna, en la articulación de tu cadera. Ahora, sientes una pequeña rotación. Observa. Dejalo. Y viste a caminar otra vez unos pocos pasos alrededor de tu habitación. Vuelve cerca de la silla. Y ahora haz lo mismo con el pie izquierdo. Levanta la parte anterior del pie izquierdo. Y bájala varias veces. Y otra vez, observa cómo es en este lado. ¿Qué pasa en tus brazos cuando haces esto? ¿Qué pasa en las costillas de tu lado derecho y de tu lado izquierdo? ¿Observas algún movimiento en el hombro izquierdo? ¿Qué pasa en la espalda de uno y otro lado? ¿Qué sientes en el cuello, en el centro de tu pecho, mientras vas haciendo esto? Por supuesto, la articulación de tu cadera izquierda se va hacia atrás cuando levantas los deditos. Y vuelve hacia adelante cuando los bajas. Y descansa. Descansa si quieres, puedes caminar. Lo que te guste más para descansar. Y ahora deja tus pies bien apoyados en el suelo, todo el pie. Lleva tus brazos por sobre tu cabeza. Y con tus brazos ahí, levanta la parte anterior, los deditos de tu pie derecho. Apóyate en tu talón derecho. Pero a la vez estira un poquito más el brazo derecho. Y baja el pie. Así que levantas la parte anterior del pie. Estiras un poco más el brazo derecho. Lo bajas. Y repites varias veces. Observa otra vez qué sucede en las costillas de tu lado derecho. Comparalas con el lado que está estable. Mantén tu mirada hacia el horizonte y observa qué ocurre en el cuello y en el hombro. Estás respirando, no te olvides de respirar. Déjalo. Descansa un segundito, nada más. Y repite esto con tu pie izquierdo. Otra vez los brazos sobre la cabeza. Ambos pies apoyados en el suelo. Y levantas el izquierdo, la parte anterior, y lo vuelves a bajar. En el momento que levantas y los dedos de los pies estiras más el brazo izquierdo. Y bajas. Y repites algunas veces, siempre respirando y sin apuro. Yo prefiero que hagas dos repeticiones, pero que en esas repeticiones verdaderamente sientas lo que estás haciendo. Eso es. Déjalo. Déjalo. Camina un poquito. No es que tengas que caminar sí o sí, pero es un modo de descanso. Y vuelve, vuelve a tu lugar. Siempre cerca de la silla, en caso de necesidad. Te tomas de la silla. Esta vez tus brazos están hacia abajo. Los dos pies firmemente es en el suelo. Pero ahora, ta-tan, ta-tan, levanta los dos pies. Es decir, las dos partes anteriores de tus pies. Y vuelve a bajar. Es decir, levantas la punta, quedas apoyada sobre tus talones. Y bajas. Vas. Y vienes. Y por supuesto, esto es un desafío para el equilibrio. Por eso tenemos la silla. Si te sientes muy seguro, muy segura, deja de tomarte de la silla. Y si no, mantente ahí, pero observa. El otro brazo que no está tocando la silla, déjalo colgar. Y observa cómo mantienes el equilibrio. Qué sucede en la pelvis, qué sucede en la cabeza, qué sucede en la columna que conecta la pelvis y la cabeza cuando haces esto. Puedes observar cómo te pones muy recto, muy recta. Y vuelves. Tu cuerpo busca mantener el equilibrio. Observa los músculos extensores en tu espalda como están trabajando. También en la parte posterior de tus piernas. Pon el foco de tu observación en lo que te permite mantener el equilibrio. Y déjalo. Déjalo, descansa un segundito. Y ahora, en tu lugar primero, levanta un y otro pie. Es decir, la parte anterior de un pie, luego la parte anterior del otro pie. Varias veces en el lugar. Y cuando lo tengas, comienza a caminar sobre los dos talones. Es decir, la parte anterior de los dedos se queda hacia arriba y solo caminas apoyándote en tu talón. Esto ya lo hemos hecho en alguna clase, ¿sí? Observa cómo es esto. Camina, camina, camina por tu espacio y observa cómo tus brazos se balancean tratando de ayudar al equilibrio. Trata de mantener tu visión amplia hacia el horizonte y hacia el espacio. No te estés mirando los pies al caminar. Y observa cómo tu cuerpo está trabajando para mantener el equilibrio en esta posición que no es nada natural. Y ahora baja los deditos de los pies y sigue caminando. Y mientras caminas ahora de una manera normal, observa qué sientes que ha cambiado. ¿Qué cambió en tu postura? ¿Cómo sientes tu cuello, tus hombros, el largo de tu columna? ¿La manera en que te apoyas en uno y otro pie cada vez que das un paso? Bueno, te dejo aquí. Espero que te haya gustado esta breve clase. Si es así, te ruego que te suscribas a mi canal. Para mí es muy importante. Gracias y hasta la próxima.